El viernes que platicamos nos cayó el 20, que tenemos 17 años de conocidos, de amigos, algunos de ustedes ni siquiera tienen 17 años de edad, que fuerte, como pasa el tiempo y no se nota. Pero de verdad son personas que aman a Dios y que sabemos que están dando el todo por servir al Señor, por servir a su comunidad y hoy tenemos el privilegio de tenerlos en casa. Abran su corazón. Dios tiene una palabra el día de hoy para todos nosotros. Vamos a tomar nuestros asientos. Quiero pedirles que busquen en dónde anotar. Si lo vas a hacer en tu tableta o en tu celular, ponlo en modo avión para que no te distraigas. Gracias. Yo creo, así como en la primera reunión, que Cristian y Jessica nos van a dar pepitas de oro. Pepitas de oro que nos van a ayudar en nuestro caminar diario con el Señor. Hemos estado en la serie de Todo Totalmente Nuevo. Tiene que ver con una vida diferente, una vida que nos da el Espíritu Santo para poder vivir esta vida abundante. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, nos dice que Jesús trae una vida y una vida en abundancia. Y muchas veces nos hemos conformado a arrastrar nuestra vida sin la abundancia de Dios. Y en las conversaciones que hemos tenido Jessica, Cristian, Rebeca y yo en estos días, me doy cuenta cómo en su diario vivir pueden experimentar esta abundancia del Señor y cómo Él los ha ido guiando y les ha ido mostrando cómo vivir esta vida totalmente nueva. Entonces yo creo que esta entrevista va a ser muy, muy buena para todos nosotros. Presta atención. Y yo quiero que para los que no los conocen, yo quiero que por favor nos platiquen cómo fue que tuvieron su encuentro con Jesús. Así de una forma breve, pero así pueden conocer un poquito de ustedes. Bueno, pues, ahí está. Pues bueno, yo nací en un hogar cristiano, soy de Guadalajara, pero fue hasta los 14 años que yo entregué mi vida a Cristo. Yo tuve un encuentro con Jesús a los 14 años en un campamento y ahí fue donde, pues, inicié mi carrera de fe. Ha sido una aventura increíble, fue un momento muy especial donde yo pude experimentar personalmente y decidir yo, no nada más lo que mi familia me había inculcado, sino ya fue algo donde despertó mi espíritu a decir, Señor, yo quiero seguirte, quiero yo conocerte, quiero yo experimentar todo esto que me han enseñado. Así que ahí fue donde empezó. Para mí fue similar, porque yo también nací en una familia cristiana. Sin embargo, yo no tuve el enamoramiento con Dios desde tan joven. Para mí, yo recuerdo haber hecho la oración de salvación por ahí de los ocho años. Me acuerdo que la repetía cada mes que nos reuníamos para estudiar la palabra con mis papás. Me acuerdo que cuando el pastor hacía el llamado de salvación, yo lo volví a hacer porque no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, yo siempre tuve a Dios en mi corazón como algo muy importante. Mi mundo era totalmente diferente, todos mis amigos, todo lo que me rodeaba estaba alejado de Dios. Y no fue hasta los 24, sí, 23, 24 años. Soy malísimo para las fechas. Pero cuando llegué a Cristo para las naciones a recoger a mi hermana que estaba estudiando ahí, fue como que ya mi corazón estaba cansado de vivir en el mundo con un pie en el mundo y un pie queriendo buscar a Dios. Y ahí fue cuando de verdad entregué mi vida a Dios. Le dije, Señor, haz, ahora sí, tu voluntad en mí. Me entrego completamente y que se haga tu voluntad y no la mía. Me encanta la canción que estábamos cantando. Que tu voluntad se haga aquí. Yo decía, aquí, Señor, que se haga tu voluntad en mi corazón por siempre. Y fue desde entonces, ahí conocí a Jessica y mi vida cambió. Dios de verdad tomó mi oración en serio y me hizo, ahora sí, vámonos para allá. Y de ahí empezó la aventura para mí. Y luego, ahorita están en un rancho. ¿Por qué están viviendo en un rancho? ¿Cómo Dios los guió ahí a ese lugar? Pues bueno, fue algo muy padre que Dios hizo, porque era algo que yo jamás me había imaginado. Yo desde jovencita, todavía he sido joven, pero bueno, desde los 14 años, que le dije, Señor, mi vida es tuya, yo quiero conocerte, yo quiero verte, yo quiero servirte, yo quiero ser parte, yo no me quiero perder de nada. Y de repente, pues bueno, empezamos en una relación muy padre y él siempre me decía, bueno, si tú y yo nos casamos, ya me empezaba a amenazar desde ahí. Si tú y yo nos casamos, nos vamos a ir a vivir a mi rancho, porque Dios me está poniendo en el corazón, irnos para allá. Y yo decía, híjole, qué grueso, pues chido. A ver si es cierto, claro que no, ¿verdad? Si tú y yo nos casamos, vamos a servir en mi iglesia, en Guadalajara, donde siempre. Yo era lo que pensaba hasta que un buen día, todavía ni siquiera estábamos comprometidos, me dice, vamos, te invito al rancho para que lo conozcas. Y yo dije, ay, Dios mío, este hombre sí está en serio. ¿Cómo le voy a hacer? Porque ya estoy bien enamorada y no me suena a nada padre un rancho, ¿verdad? Entonces, pues fui. La verdad, yo iba temblando porque no sabía con qué me iba a encontrar. Y voilà, me encuentro con un ranchito, una comunidadcita de mil personas, unas puras calles de tierra y una hacienda, una construcción muy impresionante, pero en ruinas, parecía casa del terror, ¿verdad? Y yo estaba sorprendida, yo decía, qué padre, histórico lugar. Chido por ti. Pero no, gracias. Pero de verdad, Dios es soberano, como decíamos en la canción. En cuanto llegamos a ese lugar y nos pusimos a esperar a la familia, que venían ellos media hora más tarde que nosotros, íbamos a pasar el fin de semana ahí, pusimos alabanzas, casual, ¿verdad? Al poner ambiente y de repente nos sentamos a querer platicar y no pudimos platicar porque de verdad la presencia de Dios inundó el cuarto que estábamos ahí. No estábamos ni orando, no estábamos ayunando, no estábamos haciendo nada más que llegamos y la presencia de Dios inundó ese lugar y Dios empezó a hablar al corazón de Cristian, Dios me empezó a hablar a mí los dos llorando y no sabemos ni qué estaba pasando. Y lo único que el Señor nos mostró ahí fue, esta es su casa, esta es la tierra que les estoy entregando. Y para mí fue algo muy, muy fuerte porque jamás en la vida me había pasado algo así. Y al día siguiente me despierto en shock, ¿verdad? Porque fue algo que no esperaba y me fui a la azotea con mi Biblia y Señor, o sea, ¿qué pasó ayer? O sea, ¿qué fue esto? Estábamos los dos como que muy impactados y me subí a horario y decía Señor, no, a ver, espérate, o sea, tú tienes que volverme a hablar porque esto significa que… Entonces, me tengo que casar con Él, tú sí quieres que me case con Él y que nos vengamos a vivir aquí, o sea, ¿cómo? Sí, eso no estaba en mis planes. Y de repente escucho las campanas, ding, 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 están llamando a misa, yo dije, aquí hay una iglesia católica, voy, me asomo, empiezo a caminar por la azotea y empiezo a ver a las personas camino a misa y había una ancianita hermosa con su velo y había un viejito con su carretilla y en ese momento Dios volvió otra vez a hablar a mi corazón fuertemente y ahí fue donde dije, ok, Señor, venga, esto es lo que quieres y me acuerdo que me quebró mucho a mí eso y dije, Señor, ok, esto es lo que tú quieres, venga. Y en el siguiente mes nos comprometimos, a los cinco meses de comprometidos nos casamos y a los dos meses de casados, nada más usamos esos dos meses para condicionar la casa del terror, ¿se acuerdan? Ponerla bonita, limpiarla de murciélagos. Un cuarto, ¿por qué? Un cuarto. Porque es demasiado grande la casa y la mitad estaba en ruinas. En el piso. Entonces esos dos meses fueron para arreglar el cuartito donde nos íbamos a meter ahí. Y la cocina. Y fue increíble porque a mí Dios en el mismo momento en que nos habló a los dos, a mí me dijo, esta es la tierra que les estoy entregando. Esas fueron sus palabras. Nada más esa frasecita y cuando sabes que algo viene de parte de Dios, cae una, produce una, una, no sé cómo explicarlo, pero una certeza, una, te quita toda duda, te despeja la mente y dices, venga. Y entonces está en ti tomar el paso de obediencia y creerle a Dios o quédate ahí quieto. Hoy en día tenemos una escuela con cerca de 60 alumnos, tenemos una iglesia con la comunidad, tenemos, trabajamos el campo, damos empleo a más de 100 personas y Dios ha sido fiel. Tenemos un campamento en donde chavos se encuentran con la presencia de Dios cada año y tienen, entregan su vida a Cristo. Y nuestra oración desde el primer momento en que llegamos a ese lugar fue, Señor, haz de este lugar un lugar donde tu presencia sea palpable, donde de verdad tu presencia habite y la gente que pise aquí se encuentre contigo. Y fue una realidad y Dios nos sigue confirmando que ese es el llamado para nuestra vida y ese lugar lo ha tomado como un lugar en donde la gente se va a encontrar con Él. y ha sido increíble lo que Dios ha hecho. Ha sido algo bien sorprendente como lo que dijo Cristian, o sea, lo único que nosotros recibimos de parte de Dios fue esta es tu casa, aquí te quiero. Y la verdad es que pues yo le doy muchas gracias a Dios por la inocencia que puso en nosotros. Yo tenía 22 años, Cristian 26, a punto de tener 27, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo pero Dios de veras fue como una anestesia que nos puso y en cuanto llegamos empezaba a suceder campamentos y fue una cosa espectacular, algo que ni nos esperábamos, recibir cientos de jóvenes cada año, cada año. Después empezamos a tener nuestros hijos, Andreita, ahí está, saluda Andreita, ahí está, Andrea, Matías que ahí anda abajo y Sofi, pero cuando Andrea cumplió tres años empezamos a ver qué onda con su educación, empezamos a rascarle a ver qué onda, de hecho venimos aquí con los pastores y bien lindos, nos abrieron toda la escuela, todo, nos dieron todo, órale, ¿qué necesitan? Pues ahí, chotense todo lo que puedan y empezamos ahora dedicarnos a educación y jamás nos imaginamos campamentos, jamás nos imaginamos una escuela, una escuela con ahorita tantos alumnos para ahí, para esa comunidad tan chiquita, ahora todo lo que está sucediendo en Libros Águila que es increíble, Dios nos ha conectado ahí padrísimo, estamos usando ahí todo ese material que ha sido una… No, y la escuela está hermosa. Miren, yo no tengo idea de veras, bueno, no teníamos idea de lo que estábamos iniciando en un saloncito que un cuarto que estaba atrás de la casa abandonado con toda la humedad del mundo, ahí puse seis mesitas para darle clases a mi hija y cinco niñitos para que jugara y ahí empezó la aventura y ocho años después Dios ha provisto de una escuela hermosa, tengo desde preescolar hasta preparatoria, tengo… tenemos… Y luego no solo está afectando la comunidad que está cerca de la ciudad. Empezamos con gente de la comunidad y ahora gente de la ciudad se está viniendo, o sea, somos ahora la escuela más popular del municipio, tengo lista de espera, literal, ya no me cabe nada, no me caben alumnos. Me impacta, ay perdón que interrumpo, pero me impacta lo que Dios tiene en mente, sus sueños son muchísimo más arriba, superan los nuestros y con que haya un corazón dispuesto, una comunidad está siendo transformada y sus alrededores están siendo transformados y no solo eso que gente, porque yo me acuerdo cuando nos conocimos, ya, bueno, ya que ya se habían casado y ustedes, es que nuestro sueño es que en el rancho, antes ni siquiera ni que estuviera sembrado bonito o nada, ustedes estamos preparando espacios donde va a haber un campamento, donde va a haber encuentros, donde va a haber gente, queremos que vengan jóvenes a encontrarse aquí con el Señor y eso está sucediendo, o sea, el calendario de ustedes está full, repleto, repleto, o sea, tienen el rancho que trabajan, pero tienen los campamentos a diario y aparte la escuela, aparte hace dos años, hace dos años o tres, hace tres años abrieron una iglesia en la comunidad porque empezaron con un grupo, yo me acuerdo que teníamos conversaciones y les hablamos y qué onda, Cris, pastores de una iglesia preciosa, el edificio está hermoso y toda su hacienda está así a manos abiertas para el cielo, para que el cielo baje a ese lugar. Sobrenaturalmente bondadoso en proveer todo, todo, o sea, volteamos, verdad, atrás, o sea, apenas han pasado 15 años, 16 cumplimos este diciembre y no podemos creer de veras la provisión de Dios que de veras ha salido sobrenaturalmente, gracias a Dios. Me encanta que podamos escuchar porque lo hemos estado viendo en la escritura cómo darle espacio al Espíritu Santo y ellos, o sea, Jessica cuando estábamos en la escuela pues soñaba con las misiones a dónde la va a llevar el Señor y que ella va a llevar allá y va a quedar en África. Estuvimos juntos en un viaje misionero en África por un mes y ella ya estaba con su corazón en África y entonces conocemos también a Christian y Christian venía de su viaje de mochila de Europa y él con su de no, pues que yo y sí, el Señor y todo y una onda bien hippie, o sea, una melena que traía y este y la verdad es que Christian o sea, las conversaciones que hemos tenido pues potencialmente tenía mucho para hacer negocios a través de sus amistades de lo que tiene los contactos de su familia y poderse ver dedicado a vivir bien en la ciudad teniendo mucho éxito. Entonces, pero los dos algo sucede en el corazón de ellos esto que nos acaban de platicar donde no están ayunando no se están poniendo así de que ¿qué quieres Dios? y esto y esto y en eso Dios les habla en un terreno que parece la casa del terror descrito por ellos y Dios les pone esta carga y a veces nosotros pensamos que servir al Señor es trabajar en una iglesia y tengo que tener un título en teología y tengo que hacer cosas nada más de la iglesia pero lo que lo que estamos viendo es que el Señor nos usa todos en la profesión u oficio o en la escuela o en la universidad que tengas y Dios nos habla en todos los lugares y ahí la pregunta para nosotros es si nosotros estamos escuchando porque me encanta que Jessica Jessica le dio cosa y a la mañana siguiente dice Señor me estás hablando o sea quieres o sea de verdad me estás diciendo que aquí y en eso el Señor le da una imagen de estas personas caminando y el Espíritu Santo sella cuando nosotros le damos espacio al Espíritu Santo cosas suceden y nosotros podemos ver en lo más sencillo no allá en Tumbuctú en Parral Chihuahua o en algún lugar Dios nos está hablando y en estos días que hemos estado hablando hemos escuchado de ellos varias cosas que yo creo que son claves para esta tarde número uno Jessica y Christian nos estaban hablando acerca de cómo nuestra perspectiva de Dios puede ser dañada puede ser nublada puede ser interrumpida a través de muchas cosas y este año que todos experimentamos un cambio o sea de la noche a la mañana con la pandemia y ha sido fuerte en nuestros pensamientos en nuestras emociones en nuestro físico yo quiero que nos puedan platicar de esto como el enemigo trata de distorsionar gracias por la palabra distorsionar la perspectiva correcta de Dios pues si cuando yo entrego mi vida a Cristo de adolescente la verdad fue algo que le doy tantas gracias a Dios que me permitió conocerlo desde chica porque bueno fue ha sido algo que yo he atesorado tanto o sea mientras mis amigas locas empezaban a vámonos al antro y hacer cosas este yo literal era feliz en mi cuarto viendo llover llorando alabando a Dios enamorada en un romance muy fuerte o sea Dios tuvo tuvo el tiempo y el cariño de conquistar mi corazón desde chica y yo le compartí a Cris todo este año de la pandemia que fue la verdad yo me topé con una situación bien fuerte emocionalmente que vino a derrumbar un chorro de cosas que me hicieron pomada o sea yo le digo Cris yo trataba de explicarle abrir mi corazón a él porque yo ya no aguantaba yo le decía es que yo he crecido toda mi vida sabiéndome sabiéndome invencible porque sé que Dios está conmigo o sea yo conozco a Dios yo sé que él me ama yo sé que no hay imposibles para él nos venimos a vivir aquí y hemos vivido altas hemos vivido bajas y yo sé que sé que sé quién es mi Dios pero ahorita estos meses de pandemia me tumbaron toda esa seguridad yo no sé si tú te sientes familiarizado con esto pero a mí vino a hacerme pomada todo y se siente horrible se siente horrible escuchar tanta cosa enterarte de tantas cosas vivir cosas tristes pérdidas la salud amenazada o sea yo creo que esta pandemia vino a levantar unas voces mucho más fuerte al mundo entero de destrucción de falta de esperanza de temor y yo creo que todos estamos en la misma pero ha sido algo bien fuerte y para mí fue algo muy fuerte recién empezando la pandemia meses que estuve batallando mucho donde verás yo lloraba todas las noches yo le decía señor o sea fue un momento un desierto muy fuerte donde el miedo se apoderó de mi mente de mis emociones donde yo fingía todo muy bonito pero llegaba la noche y yo no podía dormir y por estar y lloraba y señor porque estoy sintiendo esto o sea ya no estoy sintiendo tu paz como antes y no que haya fallado mi fe pero sí mi seguridad mi confianza que tenía puesta en Dios se fue a la mugre y es horrible pero eso mismo me llevó a de veras a quebrar todo a buscar a poner atención señor que está pasando y me llevó a de veras meterme buscar en su presencia era el único lugar escuchando alabanzas donde yo estuve de veras en una búsqueda profunda señor quítame esto o sea yo ya no aguanto más y la verdad es que pude entender como todas estas voces que se han levantado en contra del mundo entero en contra de ti en contra de mí han venido a nublar como decía Herbert toda esta realidad de Dios todas estas malas noticias todas estas tristezas todos estos temores todas estas cosas que se han desatado en el ambiente o sea tú ves a la gente con cubrebocas pero los ves con el seño caído o sea yo me acuerdo la primera vez que pude ir a Costco después de como dos o tres meses de encierro yo no podía caminar en los pasillos de ver la cara de la gente que no se te quiere yo no podía hacer mis compras porque yo decía señor que está pasando son cosas que me tumbaron mucho pero descubrí un tesoro hermoso que Dios me concedió la belleza de poder estar en su presencia la belleza de poder apagar todas estas voces de volver a recordar yo tuve que hacer el ejercicio hace ratito decía Rebeca el venir a su presencia con acción de gracias y yo pude empezar a recordar señor tú eres bueno tuve que intencionalmente decirle a mi mente recordar todos los momentos que yo había vivido en su presencia sus promesas su fidelidad y de veras haciendo eso pum de repente yo estaba en una madrugada inmersa en una paz en su presencia Dios me mostraba un gozo y un gozo y un gozo y un gozo que yo no podía parar de reír y de llorar o sea Dios estaba sanando mi corazón y Dios puso este versículo Sofonías 3.17 que quiero que lo apuntes y que te lo pegues en alguna pared por ahí en tu casa en el baño al lado en tu espejo donde lo veas todos los días porque para mí ha sido de veras algo que Dios plantó en mi corazón que trajo regresó esa seguridad Sofonías 3.17 que dice pues el Señor tu Dios vive en medio de ti fueron sus primeras palabras yo he estado siempre contigo yo siempre he estado ahí en medio de ti Él es un poderoso Salvador Él vino a recordarme quién es Él Él es un poderoso Salvador para mí Él se deleitará en ti con alegría Dios no es un Dios que está estricto enojado que se molesta por nuestras actitudes por nuestros temores por nuestra falta de fe Él se deleita Él nos disfruta con alegría con su amor calmará todos tus temores esa noche vino Dios no a traer juicio sobre mi vida no vino a traer juicio ni condenación a todo este dolor y este temor que yo tenía Él vino a calmar mis temores con amor con amor y Él me mostró su alegría o sea Él vino y luego al final dice me vuelven a poner el versículo con su amor calmará todos tus temores y abajito fíjate se gozará por ti con cantos de alegría tú puedes imaginarte a Dios cantando puedes imaginarte la alegría que le produces tú a Dios cuando Dios me mostró esto Él me mostró la alegría que yo le produzco y al principio no tenía sentido y cuando fui entendiendo dije Señor Señor tú eres mi salvador ¿por qué voy a tener miedo? ¿por qué voy a...? y de veras se borraron esos temores se borró pero viene de callar todas estas voces viene de dejar de sembrar en nuestra mente que nosotros mismos nos exponemos a todo eso y de veras intencionalmente dedicarte a sumergirte en su presencia sumergirte en su palabra sumergirte en sus promesas en recordar todo lo que Él ha hecho y de veras plantarnos ahí y Dios regresa a la vida te hace ver bueno que te la haya quitado más bien recuerdas en dónde estás Él siempre está aquí Él siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar en medio de nosotros así es la perspectiva que podamos tener de Dios va a hacer un un parteaguas en tu vida ¿cómo ves tú a Dios? ¿cómo cómo 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 te imaginas a Dios hacia ti? ¿cómo un Dios que te habla así que cuando habla habla enojado o cómo 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 te lo imaginas cuando lees la palabra y son declaraciones Dios dijo y sigue la palabra ¿cómo lo escuchas en tu oído? porque no sé si les pasa pero cuando lees en tu mente está escuchando la voz ¿no? este y es una realidad que cuando entiendes quién es Dios y lees sus promesas hasta el tono de voz de Dios cambia para ti y eso es increíble porque en vez de escucharlo ahora como un Dios de juicio o un Dios de corrección lo empiezas a escuchar en un tono de amor en un tono lleno de gracia en un tono de un padre bueno y uy entonces lo que estás leyendo te cambia por completo y tu vida es transformada y me encanta como Pablo nos muestra en Romanos 8, 18 si no me equivoco lo que es una perspectiva correcta de la vida todos en esta pandemia hemos vivido atemorizados no digo que hoy en día estés atemorizado pero hemos sentido temor hemos sentido angustia hemos sentido rabia enojo hemos experimentado cosas que a lo mejor como decía Herbert nos opacan la perspectiva que teníamos de Dios y hemos sufrido muchos hemos pasado por pérdidas de seres queridos hemos pasado por enfermedad a lo mejor y son cosas que esta vida pues son parte de la palabra ni Dios ni Jesús nunca nos dijo vengan a mí yo quitaré todos sus problemas y no van a tener ni una bronca en esta vida ¿verdad? no nos dijo al contrario nos dijo en el mundo tendréis aflicción ¿pero qué? confiar yo he vencido al mundo y muchas veces las situaciones por las que atravesamos en nuestra vida diaria los sufrimientos los dolores nos nublan esa perspectiva y comenzamos a quitar nuestros ojos de Jesús y las empezamos a poner en las situaciones que nos rodean y es cuando perdemos la perspectiva correcta y me encanta como Pablo nos como se llama nos cachetea y nos dice a ver, a ver, a ver aquí les va de qué se trata ¿quién sabe la vida de Pablo que pues fue un hombre que realmente pues casi no sufrió ¿verdad? casi no poquitito pero cuando ves si realmente conoces su vida sabes que estoy bromeando porque fue un hombre que sufrió lo apedrearon lo dieron por muerto lo encarcelaron bueno pocos han sufrido como Él sin embargo en Romanos 8.18 si pueden proyectarlo dice sin embargo lo que ahora sufrimos este es Pablo hablándole ahí a los romanos dice lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante esto es perspectiva para tomar perspectiva necesitas dar un paso hacia atrás necesitas salir de tus propios problemas dar un paso hacia atrás y ver la vida como Dios la ve como Dios nos la muestra en su palabra y entonces es que puedes decir como Pablo dijo estos sufrimientos no se comparan en lo más mínimo con lo que viene con el premio con lo venidero y entonces ¿qué pasa? te entra una perspectiva de decir esta vida es súper pasajera y yo tengo la eternidad al lado de mi Salvador y para toda la eternidad y entonces puedes entender y puedes vivir los problemas los sufrimientos los dolores cualquier cosa que la vida te aviente con una perspectiva correcta y tus ojos nunca se quitarán del Señor y entonces entrarás en esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento porque a pesar bueno no sé si les ha pasado espero que sí que a través cuando están atravesando una situación muy fuerte y Dios les ha permitido conservar la paz que la gente que te rodea te dice pero cómo puede ser que estés tan tranquilo o estés incluso sonriendo cuando estás atravesando por esto y ni siquiera tú te lo puedes explicar pero es esa la paz que sobrepasa todo entendimiento y es únicamente posible cuando tienes la perspectiva correcta eso viene cuando entendemos que tenemos un Dios bueno cuando pasan situaciones como las que estamos viviendo el enemigo viene a decirte Dios no es bueno tú ella sí pero tú no viene a sacudirnos a robarnos esa paz pero si conocemos su palabra podemos accesar a esos tesoros a esas promesas que se hacen realidad en nosotros esta gloria de la que habla Pablo la tenemos ahora ahora tú no puedes entender como un hombre como Pablo que vivió tanto sufrimiento siguió y siguió y siguió o sea él no se retiró él siguió nada lo paraba porque para él no significaba él entendía en dónde estaba la vida dice la palabra de Dios el que tiene al hijo tiene la vida y la vida es otra cosa que no vas a saber que es hasta que la vivas pero eso viene a través de exponernos a la presencia de Dios eso viene a través de conocer su palabra eso viene a través de ser intencionales en decir señor yo necesito callar esto yo necesito hacer un alto yo necesito detenerme y dejar de andar por inercia y por instrumentos nada más reaccionando y con la raqueta de ping pong echándonos fuera y detenernos detenernos entender quién es el poderoso salvador que está en medio de nosotros y enfocar nuestra mirada por eso la biblia dice puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe mientras tengamos puestos nuestros ojos ahí esto pierde todo el valor sobre nuestra vida y toda influencia wow esto es para anotar la semana pasada estábamos viendo pongan la mira en las cosas de arriba piensen en las cosas de arriba y si si tú y yo hemos estado atravesando distorsión de cómo es el Señor para con nosotros si ahorita nuestros lentes están sucios por la adversidad por el dolor por la el desánimo por la excepción entonces me impactó esto como escuchamos a Dios es con este tipo de lentes y sentimos que Dios no está a favor de nosotros cuando la escritura dice porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su único hijo Dios nos ama y su voz siempre es para salvación su voz siempre es para restauración Dios nunca está jugando con su creación como si fueran títeres Dios nos dio libertad Dios nos dio la capacidad de poder ver o de poder cerrar nuestros ojos a Él entonces yo quiero que podamos animarnos porque esto que están platicando no es algo que ah prepararon un mensaje es lo que están viviendo ellos cada día y quiero que podamos ir cerrando con una con otra pregunta y esta pregunta viene de la cena de matrimonios ustedes nos hablaron acerca de la conciencia de estar conscientes que el subconsciente es mucho más poderoso muchas veces pero tiene que ver con lo que la escritura nos dice en Romanos 12.2 de renovar nuestro pensamiento y ustedes lo aplicaron con un ejemplo específico del enojo y yo quiero que nos platiquen a todos porque eso no solo es para matrimonios es para todos los que estamos aquí a mí me encanta a mí me encanta estudiar la ciencia y los avances y todo eso y me encanta sobre todo ver cuando la ciencia descubre cosas que la palabra pues ya tenía desde hace muchísimo y exacto y entonces los que todos los que creen que la ciencia y la verdad de Dios son dos cosas diferentes no la verdad de Dios está por sobre la ciencia y la ciencia va a ir alcanzando a la verdad y comprobando la verdad esa es una realidad y ha venido pasando y va a seguir pasando hasta el punto en que digan esta es la verdad y que va a ser la palabra entonces hablando de la conciencia y el enojo los científicos estudiando el cerebro se dieron cuenta que al enojarnos y no nada más con el enojo sino con toda sensación y sentimiento que experimentamos pero en este caso el enojo el cerebro libera ciertas substancias químicas que producen un cambio en nuestra mente en nuestra forma de pensar en nuestra forma de interpretar nuestro entorno y nos causan actuar de cierta forma ¿quién ha estado enojado? todos ¿sí o no? ok y lo increíble es que descubrieron que nada más esos químicos duran de 30 a 35 minutos en tu cuerpo en tu cerebro ¿qué quiere decir esto? que pasando esos 35 minutos si tú permaneces enojado es porque estás decidiendo permanecer ahí estás metiendo tu voluntad a querer seguir enojado y eso me voló los sesos porque dije wow cuántas parejas cuántos matrimonios se han destruido relaciones no nada más matrimonios relaciones de hermanos relaciones de padres relaciones de amigos se han destruido por un enojo que no se supo tratar conforme a la palabra nos enseña y permanecieron enojados y el enojo terminó destruyendo la relación qué grueso porque Dios nos da la salida pero necesitamos como decía Herbert de ser conscientes cuando tú eres consciente de algo puedes tomar acción si no eres consciente no puedes tomar acción y entonces andas por instrumentos y los deseos pecaminosos de la carne te van a hacer que quieras quedarte en ese ciclo de enojo si o no no les pasa de que estás enojado y se siente bien feo pero cuando quieres y sabes lo que tienes que hacer que es pedirle perdón a la persona que te ofendió y tú te ofendió tú eres el ofendido estás esperando que te pidan perdón pero tú sabes que si tú vas y pides perdón es la salida qué trabajo nos cuesta y decimos y nos volvemos a meter al enojo y ahí van otros 35 minutos y ahí está la oportunidad de salir y otros 35 minutos y así y cada vez que decides ves la puerta pasar y decides quedarte adentro a la siguiente vuelta la puerta se empieza a hacer cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta que es casi imposible salir y por eso truenan las relaciones entonces la palabra nos muestra que tenemos el poder y que debemos de renovar nuestra mente para que nuestra vida sea transformada entonces yo les animo a que de verdad sean conscientes de esto y tomen acción la conciencia cuando tú conoces algo entiendes algo te haces responsable de tomar acción no te puedes quedar con un conocimiento y decir ah bueno la ignorancia cuando no conoces pues bueno no conocías y tienes tu excusa pero cuando conoces necesitas actuar y la palabra me encanta que dice y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y esa es la realidad de Dios cuando tú conoces la verdad y la aplicas entras a la libertad de Dios cuando yo experimento todo esto el año pasado Dios trae una libertad a mi corazón se recupera la confianza en Dios vuelve esta esta fe esto que que el enemigo quiso venir a arrancar y no pudo ¿qué creen que me pasó? a las dos semanas otra vez regresó el temor a las dos semanas de haber entendido perfectamente todo y volver a recuperar todo puink otra vez y y me enojé mucho me enojé mucho porque dije no se vale o sea entonces esto ¿qué onda? y entonces Dios me muestra en la palabra estos versículos donde dice renueva tus pensamientos renueva tu mente no te amoldes para que compruebes para que compruebes que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta y eso produjo en mí un celo para mi vida en mi relación con Dios yo no quiero que el temor estorbe y destruya mi relación con Dios es cuando yo sé es una realidad que sentir miedo se siente feo es real sentir enojo es real sentir tristeza es real pero también es real que químicamente en nuestro cuerpo no dura tanto pero porque si dura tanto es porque estamos en patrones de conducta que nos han enseñado desde chiquitos actuar actuar así o sea tú vas a pedirle perdón que ella sea la que se acerque como crees que te vas a humillar y tienes todas estas voces de la comadre de la amiga del hermano del papá de la mamá que te dicen que eres un tonto como ya porque no sigues enojado y si te fijas la misma gente te arroja a seguir en estos estados ¿por qué crees que sucede? porque el enemigo lo que quiere es meternos en el switch del automático que no pensemos que no razonemos que no estemos conscientes ¿por qué? porque así destruye todo ¿sí? y en esta pandemia nos prendió todos los switch del miedo de la inseguridad de pérdida de del enojo de un chorro de cosas y constantemente te la sigue recordando las 24 horas en las noticias en el twitter en las en el facebook en las conversaciones todo mundo habla de eso entonces ¿qué hacemos? renueven sus pensamientos no se amolden a este mundo renueven renueven sus pensamientos acudan a los recursos del cielo métanse a la presencia de Dios escucha la presencia su palabra ¿por qué? porque entonces vas a comprobar que el enojo verdaderamente dura 35 minutos no más y entonces puedes ser libre Jesús vivió enojo él volteó se aventó mesas del enojo sacó todo el tilichero del templo se enojó dice airaos pero no pequeis o sea enójate pero no peques ya no te enroles Jesús vivió la tristeza él lloró él sufrió cuando murió Lázaro su amigo y vio el sufrimiento de todos los que estaban llorando la pérdida de este hombre Jesús entristeció pero no se quedó en una depresión Jesús se enojó pero no se fue a una ira profunda ¿si? a Jesús lo ofendieron lo cachetearon lo crucificaron lo acusaron injustamente y él perdonó él no cayó en raíces de amargura porque es una injusticia lo que me están haciendo si te das cuenta pero el enemigo y las voces que ha levantado nos quieren llevar a ese lugar atorado a muerte a la esclavitud pero Jesús nos dice yo he venido a traerles vida y vida en abundancia yo les he traído libertad no se preocupen no confíen en mí yo ya vencí al mundo yo ya vencí a este mugrero ánclate en mi palabra ánclate en mi verdad para que vivas esta vida y vida en abundancia hay tres cosas tres palabras clave que debemos de entender y debemos de empezar a aplicar la humildad el perdón y la decisión la voluntad la voluntad es la que nos mueve cuando conoces puedes tú decidir si accionas o no entonces la voluntad de hacerlo lo que sé que debo de hacer la humildad para hacerlo ¿qué vas a hacer? pedir perdón esas tres cosas sirven casi para salir de cualquiera de los sentimientos que nos van a querer mantener atrapados esclavizados y sí detenidos para no accionar en el reino y aplicando estas tres palabras puedes salir de casi todas sin embargo es de las cosas más complicadas que el ser humano puede hacer pero ahora que sabemos yo te animo a que las pongas en práctica y que veas de verdad el poder tan impresionante que hay detrás de ellas cuando aplicas me encanta como Jesús nos vuela los sesos con su lógica es totalmente en contra de nuestra lógica a ver si te piden que vayas con ellos una milla de dos si te dan una cachetada de en un lado pon la otra dices pero como pero cuando te animas a obedecer y a creer que es la palabra de Dios si lo dices por algo cuando te animas te forzas porque no es fácil a ti mismo a hacerlo entonces es que ves el fruto de la impresionante sabiduría y poder de parte de Dios en sus palabras algo que ahorita los dos que es muy fuerte es su recorrer a la presencia de Dios y hace en la reunión pasada platicamos la llave precisamente para llevar a cabo estas tres cosas es estar en la presencia de Dios pero como estás aquí y dices como le hago para entrar a la presencia de Dios como lo vivo yo en mi casa hoy en la tarde mañana que atraviese todo esto porque si hay una realidad y a todos nos afectó o sea esto de los temores del enojo a todos nos afectó los pensamientos a todos nos afectó y si me enfermo y si me quedo sin dinero y si pierdo mi trabajo y si esto y si aquello y cosas que sucedieron y nos empiezan a afectar y empezamos a alimentar nuestras mismas voces pero como le hago ahora para entrar a la presencia de Dios y hay una llave que la escritura dice en los salmos precisamente dice entren por sus puertas entren a la presencia de Dios con acciones de gracias y una de las esta herramienta de la gratitud cuando tú estás atravesando una situación o que te levantas en la mañana y tú empiezas a voluntariamente dar gracias empiezas tus ojos empiezan a abrir a lo que Dios está haciendo porque antes que la gratitud empiezas a ver todo lo que está sucediendo que es real que tu negocio está en quiebra que X esta persona está hablando mal de ti que esto está sucediendo o tal persona está muy enferma o me siento así no me hablaron no me dijeron no me incluyeron verdad que se yo todas las cosas y tú puedes ver eso o empezar a decir Señor gracias porque tú eres bueno y gracias y gracias porque respiro gracias y empieza un corazón de gratitud y tus ojos empiezan a abrir a la realidad de Dios hay una canción que me encanta que dice que caminamos sobre millones de pequeños milagros y tantas veces ni las vemos porque estamos ahogados en todos estos pensamientos que ya son voluntarios o si eso me impacta ok tengo 35 minutos pero después de esos 35 minutos yo ya decidí estar en este lugar y yo creo que esta tarde Dios quiere traer una libertad y que ya está empezando a suceder una libertad en los corazones de los que estamos aquí a librarnos de toda esta varaña de pensamientos que hemos dejado entrar sea temor sea angustia ansiedad depresión enojo o sea que ya hemos decidido quedarnos ahí pero Dios está diciendo yo vengo a traer libertad y la llave para entrar que tú cuando te vas a tu casa y empiezas a funcionar en gratitud vas a ver tus ojos abiertos vas a empezar a ver la realidad de Dios que nos está rodeando vas a empezar a ver este versículo de sofonías del cántico de Dios sobre ti sobre mí sobre los que están a tu alrededor que hace un corazón agradecido cuando tú empiezas como dice Rebeca a agradecer empiezas a dar un paso hacia atrás y sigues agradeciendo y vuelves a dar un paso hacia atrás y sigues agradeciendo y sigues dando un paso hacia atrás hasta que puedes llegar a la perspectiva de Dios sobre tu vida y entonces puedes decir wow estos sufrimientos no tienen nada que ver con lo que me espera en el reino de Dios y puedes entonces decir wow y sonreír y entrar en el gozo del Señor yo quiero nada más animarte a algo yo espero que ahorita oramos y yo quiero animarte a que despiertes adentro de ti un león rugiente celoso por volver a recuperar tu relación con Dios tu perspectiva de Dios tu pureza hacia Dios tu inocencia hacia Dios porque ahí es donde está el poder del Espíritu Santo para obrar a través de ti todo esto que el enemigo ha querido aplastar ahorita que se levante un rugir en medio de ti de decir hasta aquí hasta aquí porque tú no vas a venir a nublarme mi amor por Dios tú no vas a venir a robarme la belleza de lo que Dios quiere que yo esté viendo tú no vas a venir a robarme mi paz tú no vas a venir a robarme nada hoy vamos a recuperar así es estamos de acuerdo sí porque no nos ponemos de pie y oramos juntos esta tarde vamos a orar por lo que el Señor quiere traer libertad a los corazones aquí en este auditorio a los que nos están viendo en línea y vamos a orar por nuestra ciudad porque nosotros somos la iglesia nosotros vamos esto que acaban de hablar y compartirnos no es trabajo de aquí de cuatro personas somos nosotros en tu trabajo en tu escuela en tu casa con tus amigos o sea esta ciudad va a conocer a Cristo a través de nosotros ¿sí? ¿sí? ¿lo creen? no estamos buscando perfección no se necesita gente perfecta Jesús no vino por gente perfecta Jesús vino por todos aquellos que necesitaban un toque en su corazón que necesitaban un corazón nuevo algo que estaba enfermo Él vino a tocar y a sanar y esta ciudad necesita ver a Cristo a través de gente sana a través de gente restaurada así que vamos a orar oramos por nosotros rapidísimo me llama la atención que estén iniciando grupos de conexión ¿sí? Dios quiere como dice Herbert la ciudad completa Dios quiere traer renovación de pensamientos Dios quiere traer sanidad Dios quiere traer libertad pero eso no puede venir a través de pozos tapados eso tiene que venir a través de pozos destapados tuberías limpias y hoy Dios quiere destaparte hoy Dios quiere sacar la basura de tu corazón hoy Dios quiere sacar la basura que se ha metido en tu mente porque aquí empieza hoy a venir el agua viva el agua fresca el agua de libertad porque es a través de cada uno de todos los que estamos aquí todos los que están aquí que van a ser canales de bendición para todas las personas que están sedientas allá afuera así que abre tus manos y vamos a agradecerle a Dios porque estamos aquí Padre gracias Señor porque te has fijado en nosotros gracias porque estamos aquí Señor porque te conocemos gracias Señor porque tú has hablado a nuestro corazón primeramente gracias Señor porque tu misericordia para nosotros es nueva cada mañana gracias Señor porque a ti no te asustan mis pensamientos porque a ti no te asustan o te enojan mis emociones Señor gracias porque tú hoy vienes a sanarnos Señor gracias porque hoy vienes a quitar todas las mentiras del enemigo Señor hoy rendimos nuestra voluntad a ti Señor hoy te decimos que aquí estamos rendimos nuestra vida nuestra conciencia nuestra mente nuestra voluntad Señor nos alineamos a tu reino Señor hoy desechamos toda mentira del enemigo Señor Señor y yo te pido Espíritu Santo que vengan tus ríos de agua viva Señor te pedimos Espíritu Santo que vengan tus aguas de sanidad Señor quitando toda tristeza quitando toda amargura quitando todo enojo Señor en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo vino a taponear hoy se destapa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos bocas abiertas palabras de vida y no de muerte hoy declaramos que cada uno de los que están aquí Señor traen tu vida y tu libertad a toda la ciudad Señor en el nombre precioso de tu hijo Jesús gracias Señor por la bendición que estás derramando sobre la ciudad de Parral Señor porque ellos esta ciudad será bendecida por este pueblo tuyo Señor porque tú has derramado tu gracia y tu misericordia sobre cada persona aquí presente Señor tú estás restaurando sus mentes renovando sus pensamientos Señor y transformando completamente sus vidas para ser reflejo tuyo fiel ahí afuera Señor que la gente pueda ver que tú estás en este lugar para bendecir a toda esta ciudad Padre porque tú tienes esta ciudad puesta la tienes en el hueco de tu mano Señor y está bajo tus ojos tú la has visto y la has hallado agradable a ti Padre gracias por lo que vas a hacer a través de cada una de estas personas Señor los bendecimos con toda bendición del cielo con la sabiduría que viene de lo alto las palabras Señor de amor que tú vas a llevar a los que aún no te conocen Señor pero sabemos que te conocerán y tú usarás y harás de cada una de estas personas herramientas útiles en tus manos Señor porque hoy traes libertad hoy traes una perspectiva correcta a sus corazones en el nombre de Jesús gracias